...jugadoras sub-17 y sub-19 que va a estar con una o dos jugadoras que ya salieron de la categoría que quieren seguir jugando, en este caso es Abritrillo, bueno, Lufreston está lesionada pero también tiene la idea de jugar a partir de junio, chicas mucho más grandes que quieren retomar el voley que lo están retomando entre las mamis y bueno, que quieren también jugar la primera sacarse el gusto de poder jugar en primera y me parece bárbaro porque la idea mía es que no sea tan competitiva obvio que se compite, pero tan competitiva, pero sí para sumar experiencias, sumar partidos y bueno, si se puede llegar a formar a través del tiempo una buena primera, obvio, entrenarla y trabajar con ese espejo pero vos sabés que yo me dedico más a lo formativo y me interesan más por ahí las mini sin dejar de pensar en la primera, que la formación y todo lo que incluye la participación en los torneos de Abnova, en las Lipro, en los provinciales, que ya el jugador de primera que por ahí ya se fue a estudiar y bueno, y es cuando vuelve y lo hace en forma recreativa porque convengamos que el voley no da dinero, ni acá ni en ningún lugar del mundo así que por consiguiente esto no, es por amor ¿Hubo una jugadora en preselección, podríamos decir? Sí, la verdad que bueno, que es un orgullo Abril García, tiene 13 años, tiene un gran futuro dentro del voley una performance muy muy buena, un biotipo muy muy bueno también está midiendo un metro 78 a los 13 años, es como que sorprende y está jugando muy bien, es una jugadora que juega desde los 8 años dentro del club muy responsable y tiene un muy buen acompañamiento familiar entonces bueno, fue citada la preselección de provincia de Buenos Aires el domingo, así que jugó todo el sábado en dos categorías y el domingo va a la concentración, bueno y ahí te demuestra el interés que tiene y el acompañamiento que tiene, no todo el mundo lo puede hacer ni tiene acompañamiento para jugar todo un sábado en dos categorías y el domingo ir a presentarse a una selección así que bueno, la verdad que es para reconocerla mucho Abril en ese aspecto y bueno, no he hablado con el entrenador sé que hubo 30 nenas, importante cantidad es la zona norte de la provincia, así que falta la zona sur entre la zona norte y la zona sur, ahí van a sacar las 14 o 16 jugadoras así que no sé si quedará o no quedará en la selección de provincia lo importante es que ella vivió una muy buena experiencia y cuando hablábamos telefónicamente me dice estoy re contenta, la pasé bárbaro con las chicas que estuve y eso me parece que es lo más motivante para un jugador tan joven porque va solita, yo no participo de ese tipo de concentraciones y entonces que vaya sola, que se sienta bien, que haga su camino y bueno, y va a depender de ella ella tiene el biotipo, tiene la formación básica ahora todo lo que venga depende de ella y bueno para el resto también, ¿no? el espejo ahí, mirar sí, obvio, para el espejo, para todas sus compañeras para su equipo de sub 15 que ella es determinante y también para la sub 17 que ella también es determinante y para su vecino y para todos es muy bueno que surja un jugador diferente digamos, cuando se ve un excelente y si usted puede estar ese peligroso